Ya del par de palabras que significan lo mismo, ambas traducciones, esta expresión y esta palabra significan lo mismo, ya aquí tenemos una palabra de inglés médico que nos da una pista, porque se parece mucho a la del español, de transparente, clavicles, las clavículas, ambas expresiones entonces significan clavículas, y las clavículas se van a clasificar, o las vamos a clasificar en... upper body, muy bien. Sí, 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 yo entiendo. Ok, profe. Estoy muy comprensivo, entiendo. Un poco un chiste, porque para estar en clase a esta hora hay que tener buen humor. Así que bueno, clavículas. Así que bueno, a esta hora no me tendrían que llamar, así que voy a... Ignoren el sonido del teléfono. Bueno, clavículas. Entonces. Luego tenemos este otro, que es... scapula, scapula, que está también en inglés médico, en latín, y hace referencia a este hueso de la parte superior, de la espalda, scapula, que en español es casi igual, la traducción. La escápula, que también se conoce como... ¿Qué otro nombre? Tiene otro nombre también. ¿Sí? La parte del hombro para atrás. Estos huesos están aquí, ¿cómo se llaman? Homóplato. Homóplato. Claro, homóplato, muy bien. Escapula u homóplato. ¿Sí? Bien. ¿Qué características tienen estos huesos? Son huesos... Son huesos... No planos, pero más o menos. ¿Sí? Son grandes. Y fíjense que... Show the blade, que es la forma vulgar, ¿sí? De decir homóplato. Homóplato. O fuera de lo que es el área médica. ¿Por qué blade? Dice acá. Porque blade, si ustedes lo buscan en el diccionario, blade quiere decir hoja. La hoja de un arma, por ejemplo. O algo... Una hoja de metal. ¿Sí? Blade. Y eso hace referencia a lo liso del hueso. Liso, digamos. Aunque no parezca. ¿Sí? Y shoulder, shoulder es esta articulación, justamente, ¿sí? Esta articulación. ¿Qué articulación es? No me digan codo. El hombro. El hombro, sí, obvio. Bien. Por eso el shampoo se llama head and shoulders. A veces joda, pero ¿por qué se llama head and shoulders? Porque ahora tiene una línea más estética, pero empezó siendo shampoo para la caspa. Va, sigue siendo. Entonces, ¿por qué le pusieron head and shoulders? Porque head, la caspa nace acá. Y shoulders porque cae acá, generalmente. Sí, cabeza y hombros, claro. Cabeza y hombros, bueno. Es muy buen shampoo, muy buen shampoo, pero aparte de ser caro, puede ser de los más caros. Reseca mucho el cuero cabelludo. Pero, si lo tienen que usar, úsenlo día por medio, más o menos. Así que, bueno. Reseca mucho el cuero cabelludo. Bien. Entonces. Y el pelo también lo reseca mucho. Bien. Entonces. Escapula. Escapula, perdón. Ya lo estaba en inglés. Escapula. ¿Cómo es entonces donde va clasificado? ¿Sí? Upper body. Upper body. Muy bien. Upper body. Muy bien. Ok. Upper. Upper. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, parte superior del cuerpo. Seguimos. Este también es similar al. Es transparente, similar al español. Sternum. Derivado del latín, justamente, sternum. Sternum, en inglés, hace referencia a qué hueso. Sternum. Sternum. Muy bien. Muy bien. Escuché por ahí la vocecita. Sternum. Muy bien. Todas las que dijeron sternum. ¿Sí? Y para tener una referencia, digamos, fuera del ámbito médico, el autor puso esta expresión. Chest bone. Bone, porque es la palabra en inglés para hueso. Y chest, porque es la palabra en inglés para pecho. ¿Sí? Hueso del pecho. Sternum. Digamos, como para tener una idea general. El autor, digamos, hace generalmente esas cosas en este PDF. ¿Sí? Sternum. Bien. Y el Sternum, entonces, ¿dónde va el clasificado? También. Upper body. Ah, muy bien. Upper body. Muy bien. Parte superior del cuerpo para el Sternum. Obviamente, por la zona en donde se encuentra. Bien. Vamos a ver ahora que siguen algunas palabras. Tienen que ver, no con el Sternum, sino porque están relacionadas con él. ¿Sí? Porque hay ciertas inserciones en el Sternum. ¿Sí? Y en la caja torácica, que vamos a ver a continuación. Esta palabra no es una parte del cuerpo. Es un adjetivo. Pero lo pone el autor para que podamos relacionarla con la parte del cuerpo. Coastal es... Coastal, perdón. Costillas. Claro. Las costillas. Las costillas son estas que están acá. Rips. ¿Sí? Por eso el autor puso este adjetivo. Coastal. Coastal en inglés significa costal. No de bolsa. Sino de perteneciente o relativo a las costillas. ¿Sí? ¿Sí? Y como dijeron recién, rips, en inglés, costillas. ¿Sí? Así que cuando estén comiendo rips en un... O vean el rips en la carta del restaurante Cheto. Sepan que no están comiendo otra cosa que costillitas de cerdo. ¿Sí? Se las cobran como si las trajeran de Madagascar. Con los pingüinos incluidos. Bueno. Entonces. Rips, costillas. Bien. ¿Dónde vamos a clasificar las rips? Las costillas. ¿Otra vez? Upper body, profe. Upper body. Sí. Sí. No había... Se había cortado el audio por eso. Bien. Coastal, entonces, no la vamos a clasificar porque es un adjetivo. ¿Sí? Rips, upper body, parte superior del cuerpo. Bien. Seguimos con esto que son hermosas estas dos expresiones. Primero vamos a aclarar algo. Tenemos acá esta palabra en inglés que es joints. Joints, que tiene dos significados en inglés. ¿Sí? Joints puede significar articulaciones, pero también la podemos traducir como uniones. ¿Por qué? Porque hay lugares del cuerpo donde no hay articulaciones, que no están articuladas. Pero sí hay uniones. ¿Sí? Entre... Entre ciertas partes del cuerpo. Entonces. Fíjense que acá dice uniones. Y acá dice rip. Rip, como vimos recién, costilla. ¿Pero por qué dice acá? Le preguntaron a ustedes, ¿uniones o articulaciones de la costilla? Articulaciones de la costilla no puede ser porque la costilla no tiene articulaciones. ¿Sí? No me digan... No. Se lo digo porque... Para que vean algunas experiencias que he tenido. ¿Sí? Como profesor. Bueno. Obviamente. Si ustedes lo traducen literalmente, uniones de las costillas. Ahora. En realidad. ¿Qué son los rip joints? Yo les voy a decir. Según el diccionario médico. ¿Sí? Los rip joints. ¿Sí? Son las... Las uniones. Las uniones. Pero. ¿Qué conectan esas uniones? Las... Las... Eh... La parte superior o las cabezas de las costillas, vamos a decir así, por decirlo de alguna manera. Con los cuerpos de las vértebras dorsales. O sea, los cuerpos de las vértebras que, si hacemos una proyección, están a la altura del tórax, obviamente en la parte de atrás, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, rip joints son las uniones costo-vertebrales. Así se les dice en español. Uniones costo-vertebrales. ¿Por qué costo-vertebrales? Porque unen costillas con vértebras. En este caso, vértebras dorsales. ¿Sí? Entonces, esa es la conexión que tienen las costillas hacia atrás, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Las uniones costo-vertebrales o uniones de las costillas son las uniones que conectan las cabezas de las costillas, por así decirlo, con los cuerpos de las vértebras dorsales. Que después vamos a ver las divisiones de la columna. ¿Sí? Bien. ¿Esa quedó clara? ¿Esa expresión? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno. La expresión siguiente. Fíjense que tenemos otro tipo de uniones acá. Costo-vertebrales. Esto quiere decir uniones costo-vertebrales. Costo-vertebrales. Y ustedes me dirán, ¿qué es una unión costo-condral? ¿Qué es una unión costo-condral? Bueno, así como las costo-vertebrales son las uniones de las costillas con las vértebras dorsales, las uniones costo-vertebrales son las que conectan las costillas y el cartílago costal, que está en la parte frontal de la caja torácica. O sea, son las uniones de la parte de adelante de las costillas, que van conectadas justamente a la caja torácica. Por un cartílago. Es el cartílago costal justamente porque conecta esa parte frontal de la caja torácica con las costillas. Alguien le salió el celular. Profe, ¿y entonces cómo quedaría? Esta segunda expresión, la que está a la derecha, son uniones también, uniones costo-condrales. Se deletrea C-O-S-T-O-C-O-N-D-R-A-L-E-S. Costo de costillas-condrales. Por la caja torácica. Uniones costo-condrales. Profe, consulta. Sí. Consulta, profe. Entonces, la de joint es la parte trasera y la costo-condral es la de adelante. La primera expresión, la que está a la izquierda, la que dice rib-joint, son las uniones costo-vertebrales. Conectan costillas con vertebra dorsal. Conectan las costillas con las vertebra dorsal. Y la expresión que está a la derecha de la barra son las uniones costo-condrales. Conectan costillas con la parte frontal de la caja torácica. Mediante el cartílago costal. ¿Sí? Listo. Gracias. De nada. Por eso, esa unión, como está hecha con un cartílago, no es la costilla la parte más, entre comillas, frágil de esa unión. Sino el cartílago, lo que lo une a la caja torácica, es la parte más frágil. Ese es el problema. No es que un cartílago sea el problema, sino lo frágil del cartílago. Igual que el tabique, como había dicho la otra vez, ¿no? Bien. Bien. Entonces, estos dos tipos de uniones, ya sea las costo-vertebrales o las costo-condrales, ¿en dónde las vamos a clasificar? A ver. Body, profesor. Upper body. Sí, sí. Parte superior del cuerpo, obviamente. Por la localización de las costillas. ¿Cuántos pares de costillas tenemos? ¿Se acuerdan? Pares, ¿eh? No cantidad. ¿Cuántas? 12. Ajá. 12. Y 12 pares. Muy bien. Y también están las falsas costillas, pero bueno, hay catedráticos que consideran que no son costillas, y otros que dicen que, aunque son falsas costillas, se las puede llegar a considerar. No, no importa. Cosas de la vida. Algunas se las quitan a las falsas costillas. Vieron que hay gente que se quita las falsas costillas, como dije, alguna. Siempre digo lo mismo, y doy el ejemplo de Talía, que se operó las costillas para quedarse con la cintura que tiene ahora. No sé si lo han contado. Sí, hace años. Sí, uf, una mazaña que... Bueno, pero, escúchame. Está mejor que todos nosotros, ¿eh? A ellas siempre le preguntan, ¿eh? No hay periodistas, porque los periodistas mexicanos van más al hueso que los de acá, que los de Argentina. Pero siempre le preguntan por esa operación, ¿no? Yo no tengo ninguna operación. Pero los 57 centímetros que tengo de cintura son míos, son naturales, dice ella. Bueno. No, antes en un momento la había dicho. ¿Y la foto con las costillas en formol que tiene? Que ella la subió a su... No sé, se la habrán puesto ahí a propósito. Ay, profe, por favor. ¿Qué sé yo? Yo me voy a hacer esa operación. Bueno. Saca turno en el clínica para cirugía plástica. ¿Qué? No se ríen, ¿no? Ahora es más fácil acceder a lo que es una cirugía plástica. Así que, bueno. Bien. Queda menos de un minuto para esta parte de la reunión. Así que vamos a ir saliendo y volvemos a entrar al mismo link, ¿sí? Así que, si es que no se cortan. Muy bien. Así que, por último, me daqué.